Bueno, mi amigo Francisco Javier ¿Ves que no me he olvidado de ti? Lo que pasa es que aquí cuando nos ponemos a hacer moscas hay tantos encargos y esta te la quería dedicar en especial por esas sedas que me has mandado, por esos hilos que me has mandado, que de verdad los estoy probando. Te puedo decir que el tabaco, que es el que vamos a hacer hoy, hasta casi principios de mayo me ha pescado, pero muy bien. Lo he probado en diferentes montajes y he dado con uno que funciona muy bien. Es el avellanao, así que para ti va este montaje y un abrazo enorme amigo. Bueno, las sedas. Me han mandado unas sedas, la verdad que son muy bonitas, tienen unos colores marrones preciosos, unos averdosos impresionantes. Te dije que te iba a dedicar una mosca Francisco. Pues aquí va. Vamos a hacer un tabaco. Este vamos a hacer. Es de la paleta, son rayones. Y es una mosca que pesca a principio de temporada de cine. El color es el 24-30 y la verdad que yo este año la probé y funciona. Vamos a utilizar plumas de avellanao para hacer las hadas. Una de cuello avellanao para las patas. Vamos a utilizar la seda montaje negra y la brinca amarillo huevo. El anzuelo es del 16. Entonces lo primero que hago es atar las alas. La probé con tres tipos de alas. La probé con pardo rojizo, que suele ser medio rojizo el pardo que cae. Vamos, la mosca, pero como mejor me pescó fue con el avellanao. Igualamos las dos puntas. Es una mosca que hay que pescarla muy corta. Porque la he intentado montar en CDC y me la rechazaban. Entonces, hay que montarla con las plumitas. Es la única cosa que nos queda. Para poder, estamos viendo que cada vez rechazan más las truchas y es por algo. Porque les estamos dando mucha cera con colores, con cosas que vemos. Entonces, hay que buscar cosas más cortitas para poder pescarlas. Porque yo te digo que cada vez aprenden más las cabronas de ellas. Estas sedas tienen tres cabos. Entonces, lo que hay que hacer es sacar un cabo. Hay que tener mucho cuidado al sacar el cabo porque se junta mucho. Y no se trabaja... se trabaja bastante mal, pero el resultado os digo que es espectacular. Y sacamos el cabo. La fijamos. Vamos a fijarle dos cercos. Que también le voy a poner un avellanao, un hilo avellanao. Le voy a poner cuatro o cinco fibras, pero en realidad lleva tres. Pero bueno. Hay que tener cuidado con esto. La largura. Bien. Cortamos el sobrante. Vamos a ponerle la brinca. Y aquí vamos un poco igualando todo para que cuando aumentamos el cuerpo nos quede sin pulpo. Y vamos a esperar el montaje en cabeza. Ya veis que siempre espero un montaje atrás para rematar, pero este hay que esperar una cabeza por la seda negra. Porque el tórax de la mosca es bastante oscuro, entonces la mejor forma que he tenido es con la seda negra. Hacemos su cuerpo. Lo volvemos hacia atrás. Y vamos. 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 Y vamos. a brincar. Hacemos anillos bastante rectos. Fijamos. Vamos. Y vamos a ponerle las patitas. Yo me pesco muy bien hasta mayo. Hasta... Hasta... Hasta mediados de mayo, en montaña, que es donde más la he puesto, la verdad es que me funcionó muy bien. Vamos. A subir las plumas. Vamos. Vamos a alzarlas un poquito. Cortamos los plantes por delante. Y vamos a hacerles un 8 para separarlas. Mirad. Ese es como tiene que quedar el lava. No arriba del todo, sino un poquito de caída. Y... Y que no saca... Esos jamás se van a juntar porque... Porque están pasadas por el medio. Empiezo. Desde atrás. La verdad que tengo... Llevo una temporada con... Yo digo que se me pondría nervioso. Porque vamos. Llevo una temporada con... Con los nervios. No con los nervios, sino con un tembleque que me entra en las manos. Mi enfermedad, que es una espondilitis antilosante. Pues son las cosas que... Son las cosas que... Que entran. Fijamos. Le hacemos la cabeza. Ahí está. Y anulamos. Ahí está. Lo cortamos. Lo cortamos. Una gotita de barniz para... Para fijar bien el montaje. Y lo que quiero que veáis... Es el resultado final. Como os digo, es una mosca que... Este año me ha funcionado. Así que espero que os haya gustado. Hasta la próxima, que es la más segura.